Que hoy nos voy a hacer la paella y vamos a presentar a ellos, cuáles son sus nombres y de dónde son Hola, buenas noches, Patricia Mayba, originaria de la Ciudad de México de Querétaro y profesora de la cocina de la repostería y panadería mexicana Hola, yo soy Alberto Zaldívar, venimos de la Ciudad de León, Guanajuato y originariamente de la Ciudad de México y técnicamente también representante de nuestra cocina mexicana regional Oigan, platícanos cómo surgió la invitación o la oportunidad de venir a Tecomán a hacer la paella Sí, pues mira, afortunadamente tuvimos la invitación del patronato de la Feria de Limón Salgo de la arquitecta Sonia López Verde, que nos hizo la invitación, la cual habíamos conocido en eventos anteriores Y pues nos invitó a conocer su bello estado y a trabajar con sus ingredientes Eso es, ¿cuánto tiempo van a trabajar en hacer la paella y qué ingredientes tiene? Tiene muchísimos ingredientes, todos típicos de acá, de la zona de Colima, de Tecomán Va a tener pulpo, va a tener camarones, va a tener coco, tenemos parte de aquí, limón sobre todo Delicioso Va a tener aceite también que producen acá, coco, metimos vegetales Ahora sí que todos los ingredientes, cerdo, pollo, que ustedes son buenos para trabajar acá Las aves y el cerdo ¿Y hasta las nueve? ¿Va a ser arroz? Nueve, nueve y media de la noche para evitar a la gente que se vengan a probar esta deliciosa paella Delicada para el Estado de Colima Bueno, la paella es paella valenciana o tiene alguna variación Bueno, la base es una paella valenciana, pero pues sí rompe cuando ponemos ingredientes regionales Pues ahí rompa, pero sí seguimos una base tradicional de un sofrito que lleva un poquito para la cebolla Y bueno, hacemos un fondo que es lo principal en una paella También con algunos ingredientes locales Y pues deja de ser valenciana al poner otro ingrediente que nos vea, ¿no? ¿Tienen algún nombre especial entonces, aparte de la paella? Es la paella Tecomán 2018. La técnicamente es pura paella lo que vamos a desarrollar esta noche. Entonces, es la paella así como los ingredientes, como me dijeron mis compañeros, básicamente la elaboración tradicional de una paella, pero vamos a jugar un poquito con los ingredientes mexicanos, con una base que le estamos metiendo un poquito mexicana, que es la base de chile guasillo, que lleva el fondo, que técnicamente es un caldo, que es con lo que hacemos, o lo que se le pone a la paella. Y bueno, ya todo lo que mencionaron aquí mis compañeros, ¿no? Es que va a estar bastante buena y bastante grande. ¿Para cuánta gente se preparó esta paella? Pues alrededor de 1.200 porciones vamos a dar. ¿1.200 porciones? Hay para todos, para todos. Es gratuito para el público, entonces el gobierno del municipio y la gente de la feria se esforzó, ¿no? Para darle esta, que la gente pruebe esta maravilla y los ingredientes de otra manera diferente. ¿Cuál es la primera vez que vienen a Tecumán? Yo ya es la segunda vez que vengo, y a Colima es la tercera vez, la verdad. Cada vez que vengo me voy más contento. Es la primera vez que vengo acá y a Colima también. Muy bonito para ellos, muy bonito. Sí, igual, bueno, en mi caso igual, es la primera vez que vengo a Colima tecumán, y los ingredientes están atendidos, como comitos, deliciosos. Sí, técnicamente, bueno, el pan con tres, porque aparte es una paella a la leña, ¿no? Cuando estamos utilizando gas, y eso también le va a dar un sabor completamente diferente, que sea la leña, a la leña hay carbón. ¿Hay algún motivo por el que se haya escogido la paella, o fue sugerencia, o dijeron, bueno, esto, ¿cómo surgió este platillo? Creo que ambas, ¿no? Sí, sí, o sea, fue sugerencia, fue varios proyectos, nos hicimos trabajar con algo, algo diferente y hacer algo diferente con la paella. La verdad fue en plática y se nos ocurrió, fue la paella. No fue por sugerencia, no fue por alguna onda aquí en plática, entre cuándo es que salió. ¿Y la invitación por parte de quién surgió para venir? Sí, de la justicia Sonia López Verde, ella fue la que nos invitó y nos hizo el favor. Queremos buena amistad los cuatro con ella, y bueno, resultó que venimos a compartir con ella. Bueno, pues esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros. No, gracias. Gracias, gracias. Nos esperamos por acá, gracias a toda la gente. Gracias, también a probar. Bye. Gracias.